El clima da para todo, pero se imagina que va caminando y se encuentra con que sobre su cabeza ve como si llovieran arañas. Exactamente esto fue lo que pasó a los habitantes de la Santo Antonio da Platina en Brasil. Afortunadamente para los chuchucas las arañas no caían cual lluvia sobre ellos, pero casi. La chorrera de arácnidos habían tejido una gran e inmensa tela de araña que quién sabe para qué la hicieron, pero que logró dar un tremendo susto a los bazookas que pasaban por ahí. Impresionante. Ya, pero usted me dirá que la engañé y que no había ninguna otra lluvia. Pues no. Déjeme contarles que a fines del 2008 llovió sangre en Colombia. Sí, me escuchó bien. Sangre, el mismísimo Drácula, hubiese estado maravillado con tal manjar, el cual se comprobó por muestras científicas que se trataba de aquel rojo fluido que circula por nuestras venas. ¿Qué le parece? Pero si usted cree que llueve solo de manera líquida, está muy equivocado. Fíjese que en Rebolledo, España, conmoción causó entre los vecinos la lluvia de ranas que cayó en una noche de mayo del 2007. Dicen que después de la tormenta siempre viene la calma, pero Artorrara fue la forma en que se calmaron los habitantes de Rebolledo cuando a la mañana siguiente, al salir de sus casas, se encontraron con estos pequeños anfibios saltando y saltando por todas partes. En Honduras también llueven animales vivos y no precisamente fluíferos que cayeron por alguna extraña razón, sino que peces. Habitantes del pueblo de Lloro relatan que el fenómeno comienza con un oscurecimiento del cielo causado por las nubes densas, seguido por relámpagos y truenos, vientos fuertes y una lluvia copiosa que dura dos a tres horas. Pero esto que le puede parecer un poco extraño para ellos ya es una costumbre de la cual se aprovechan, pues cuando termina la tormenta recogen los peces y se los llevan a casa para cocinarlos. Más triste fue lo que ocurrió en Estados Unidos a fines del 2010, cuando más de mil pájaros cayeron muertos del cielo sin razón aparente. Se especula que fueron alcanzados por un relámpago, aunque por gran cantidad de aves fallecidas, se ve muy lejano. Pero no todo es triste con las lluvias, pues en Bogotá, en pleno fenómeno del niño y tras muchos días sin llover, desde el cielo cayó nada más y nada menos que bombones de chocolate. Por supuesto que intencionalmente para endulzar la vida a los colombianos. ¡Qué bonito! Lluvias y fenómenos extraños que nos pueden sorprender en cualquier momento. Pero usted asegúrese, y si comienza a llover, mejor no abra la boca. Lluvias y fenómenos extraños que nos pueden sorprender en cualquier momento.